Son las 6 de la mañana, el sol apenas sale en la ciudad de Guatemala y sobre la pista del estadio Mateo Flores se observa a un muchacho que se entrena fuertemente y con mucha dedicación. Se trata de Ronald Ramírez, decathlonista originario de Puerto Barrios y Zaval, quien se prepara para hacer historia. Su objetivo es nada menos y nada más que intentar romper el récord nacional de salto alto impuesto en el lejano, febrero de 1960 en Quetzaltenango por el mítico Teodoro Palacios Flores. Mi deseo de hacer atletismo nació en el 2008 cuando mi ex entrenador, mi ex y primer entrenador Diego Vela, me contactó con mis padres para ver si yo podía entrenar y todo eso. A base del 2010 fue que yo empecé a hacer salto alto y me entraron esos deseos, pues, de seguir adelante, de romper más récord. Al ver que ya tenía un récord, quería más y más, entonces de seguir esforzándome para poder lograrlos. Y el salto, pues, porque es el evento más fuerte que tengo, ¿verdad? Y posibilidades para romper el récord de Teodoro Palacios Flores. Fue un joven que yo le doy mi respeto porque a pesar de que no había apoyo, él siguió entrenando, ¿verdad? Y siguió luchando por lo que él quería y hizo buenas cosas en la vida. Hay mucha presión, ¿verdad? Hay mucho, mucho entusiasmo en toda la gente que va a venir a ver cómo, a ver, cómo se puede romper el récord, ¿verdad? Aunque no puedo decir, no, no lo puedo hacer, pero la verdad que ese día cualquier cosa puede pasar, ¿verdad? Lo que más extraño en Puerto Barrio solo es mi familia y mis amigos, ¿verdad? Bueno, sí, en Barrio sí hay mucho talento, ¿verdad? Pero la mayoría de veces como también no hay apoyo, entonces ellos prefieren seguir con sus estudios, ¿verdad? Yo me inicié porque mi mamá me decía, hacelo, anda, anda a entrenar, seguí adelante, no tienes que hacer como los demás, me decía. Entonces yo optaba por entrenar y entrenar y seguir entrenando y estudiando, ¿verdad? Las prácticas son intensas y todo apunta a que Ronald Ramírez conseguirá batir el viernes el registro de Teodoro Palacios Flores, que ha perdurado durante 54 años. De no lograrlo, el barrioporteño buscará nuevamente la hazaña en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Veracruz en noviembre de este año. Soy Luis, soy 502. Yo soy Ronald Ramírez, saltador guatemalteco y soy 502. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.